En punto a las 3 y media de la tarde local, Chile salió a obtener la ansiada clasificación para el Mundial Juvenil. Minuto 34, y luego de una gran corrida del excelente Osorio, Sebastián Rosenthal la mete al fondo de la red. Sorprendida Argentina, que no contaba con esta ventaja parcial. En el segundo tiempo, minuto 1, y luego de esta falta en contra de Manuel Neira, otra vez Rosenthal hizo un impecable tiro libre, desde todo el 2 a 0 para nuestro país. Contra todo pronóstico, Chile obtenía una victoria contundente, pero en forma inexplicable los rojos se reflegaron. Se dieron muchos espacios que aprovechó impecablemente el rival, y vino el descuento intermedio de Acosta. Lo mismo luego en el empate a 2, Argentina que presionaba y el mismo Acosta que Sente y Vilarinho lo perdonan. Faltaban 15 minutos para el final, que fueron realmente angustiosos. Pero lo más difícil sin duda vino de los descuentos, un peligroso avance al excelente que detiene al portero Sala fuera del área. Esto le costó la expulsión, y Rosenthal debió ocupar su lugar. Quizás si así recordó sus inicios en el fútbol, porque este brillante jugador se inició justamente como portero. Sin duda un superdotado del fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!